Sí, se puede. Lo que tenemos que tener pendiente es una seguridad profesional, una seguridad que esté preparada a este tipo de cosas. En estos conciertos a veces la seguridad son amigos de amigos, que son gente grande, son gente fuerte, pero que en realidad no tienen la preparación y no tienen el entrenamiento para detectar este tipo de cosas. Y ese es un problema serio que tenemos y eso es lo que los hace este tipo de eventos más factibles para este tipo de ataques. Y el problema más grande que tenemos con ISIS en este momento es que ellos tienen una red mundial de individuos que se llaman lobos solitarios, pero que no lo son. Son individuos que ellos han tenido contacto con ellos a través del tiempo, individuos que se han radicalizado ellos mismos y están en constante comunicación y saben exactamente qué tipo de bombas, qué tipo de armamentos, qué tipo de explosivos van a utilizar para cuando los activen, para cuando ISIS los llama y les dice ustedes tienen que hacer esto ahora. Esa es la parte peligrosa porque eso es muy difícil de detectar, eso está dentro de los confines de Facebook y de las redes sociales. Esa parte es muy peligrosa. Ahora, yo les digo a la gente que vayan a los eventos de entretenimiento de este tipo, que por favor mantengan, como decimos nosotros, ojo a visor, siempre pendiente y siempre cerca de las estradas en cualquiera de estos eventos para tener más seguridad. No creo que este sea el último, creo que veremos otro. Y ISIS está tratando de quitarle la atención a la visita del presidente Trump a Europa y tratando de quitarle atención a cualquier cambio en la prensa de no prestar la atención a ellos. Ellos viven con un deseo de que los vean. Eso es parte de su reclutamiento. Mientras más actos peligrosos tengan, más enfatizan su reclutamiento que es tan importante para ellos. Eso es parte de su estrategia y eso tenemos que tenerlo pendiente. Y es una lucha compleja porque obviamente estos soldados, como los denomina el grupo terrorista, los pueden reclutar en cualquier parte del mundo. Gracias, coronel Eberio Otero, por acompañarnos esta mañana aquí en Despierta América.